Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing edición 35 aniversario de Back to the Future. Ustedes saben que esta película, esta saga, es una de mis favoritas de la vida y del amor y justamente este fin de semana se cumple en 35 años de la primera vez que la vimos. De su debut cinematográfico allá a principio de la década de los 80. Y yo dije, ¿cómo lo festejo? Pues bueno, ya hemos dicho, ya hemos hecho varios especiales de todas las cosas que le atinaron y todas las cosas que fallaron cuando viajaron al futuro y de lo épico que es, del soundtrack, muchas cosas que se puede decir acerca de esta épica saga de películas. Me encanta, me fascina y es por eso que cuando vi que Playmobil sacó esta figura de Back to the Future con este DeLorean donde incluye a Marty y al Doc, dije, tiene que ser mía y ¿por qué no? Aprovechando que es el 35 aniversario de la película, pues bueno, vamos a soltarlo. Déjenme decirles que esto lo compré con mi propio dinero, como la mayoría de las cosas que salen en estos unboxings. Ni crean, por favor, que es un poquito pagado, nada, porque Playmobil no se mocha. Sin embargo, pues creo que vale mucho la pena tener esto en lo que consigo, el real. Porque sí, se los he comentado en varias ocasiones, uno de mis objetivos de la vida, uno de mis sueños guajiros es obtener el DeLorean real. Cuesta mucho, pero encontraría de alguna forma seguir ahorrando hasta que llegue a la meta o hasta que encuentre una opción más económica. Pero el punto es que algún día tendré al DeLorean. Pero, ¿qué les parece si abrimos esto, este unboxing, este Back to the Future de Playmobil con el DeLorean, Marty McFly, Emmett Brown y Einstein, que es su perrito, incluidos. Vamos a abrirlo. Comenzamos abriéndolo de forma bastante fácil. Le quitamos los tapes que tiene extra. Comencemos con la caja. De entrada, estoy dudando, o sea, ya me hicieron dudar que tenga a Dr. Emmett Brown y a Marty porque justamente ahí en la caja aparecen estas figuras que las venden por separado, pero espero que en esta caja las incluyan. Y aquí podemos ver que está el DeLorean con algunos detalles de lo que tiene en el interior, digamos que en la parte del motor, de la parte de la tecnología. Diciéndote justamente los detalles, cómo por dentro se ve el condensador de flujos, por dentro se ve justamente la computadora donde tú estableces hacia qué año quieres ir, en qué año estuviste, etcétera, etcétera. Esos detalles se ven justamente ahí para que ustedes los chequen con detalles y después veamos si es cierto. Y además hay una parte como electrónica, ahí dice que se enciende de alguna forma, yo creo que para que saque un poco de luz. Ya veremos qué partes se encienden o qué partes no se encienden. Y aquí en la parte de abajo tiene estas épicas fechas que son muy trascendentales durante la trilogía. Son digamos que las décadas hacia donde viaja y hacia donde se desarrolla. Las películas 1955, 2015 y 1885. Si quieren revisitar un video que subí a nuestro canal Hermano Combo, donde hablamos de las cosas que le atinaron, de los aciertos y de los errores del 2015 según Back to the Future, vayan a verlo porque les va a gustar. Está bastante completo y ahí los invitamos a interactuar. En la parte de acá arriba nada más dice el nombre de la marca y el logotipo de la película. Y en la parte de acá, ah mira, justamente aquí te dicen todas las cosas que te incluyen. Entonces podemos estar más tranquilos si incluye al Dr. Emmett Brown y a Martin McFly. Incluye a Einstein, incluye el carrito y estos otros accesorios. Se necesitan pilas triple A, ya lo vimos triple A. Dos pilas triple A para encender esto. En esta parte aparece buen Martin McFly. En 1985, ¿cómo sé qué es Martin McFly de 1985? Pues porque tiene una patineta que rueda. Ustedes podrán decir, ay, ¿qué tonto dijo una patineta que rueda? Pues no, en el mundo de volver al futuro, las patinetas también vuelan. Pero esta es la que rueda. Y en la otra cara, en el otro dorso, sale Martin McFly, Emmett Brown, Back to the Future y ya. Es un poco repetitiva las caras. Del otro lado, y les enseñé primero el anverso y el reverso, aparece Martin McFly dentro del DeLorean. Y en esta épica escena donde justamente a través de este cable le cae un rayo justamente para que tenga el poder suficiente para regresar a su época Martin McFly. Ah, mira, te dice que también se convierte en el DeLorean del futuro. En el DeLorean que fueron en el 2015 porque según esta película, en el 2015 iban a haber carros que volaran. Existe uno que otro, por ahí algunos prototipos, pero no son comerciales. Y bueno, en ese 2015 nos decían que ya estaban volando por Taspal. Aquí tengo un pequeño que nos muestra a su pequeño Black Manta que ya abrimos e hicimos ese unboxing. Y así se le ponen un pequeño. Ah, pues es que este fue el que operamos. Es que este sufrió una operación. Le amputaron las piernas, pero se las pegamos. Pero eso será en otra ocasión. Ah, pasemos a abrirlo. Dice que contiene 64 piezas. Bueno, muchachos, pues para lo que nos gusta, ¿no? Por favor, saca las bolsitas. Eso. Son una, dos, tres, cuatro bolsas y el chasis de este DeLorean. De este carro que era un DeLorean 1981, que quedan varias piezas todavía. Por lo general son para coleccionistas. Comencemos con esto, pues dice que no necesitamos... Ah, no, sí. Aquí está el instructivo. Aquí está el instructivo. Ahí lo tienen y incluye un código ahí. Por cierto, un saludo a mis amigos del canal Estudio Universal que me invitaron a un debate, una mesa de plática, de análisis sobre esta saga. Síguenos en nuestras redes y acompaña a Gaby Mesa, Alex Montiel, Daniel Faura y Tomás Balmaceda en una exclusiva mesa redonda internacional con todo sobre la celebración de Volver al Futuro. 35 años viajando en el tiempo. El viernes 3 de julio, solo por Estudio. Y además van a estar pasando la película 1 y 2 de Back to the Future para todos aquellos que quieran verla. Bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos a armarlo. ¿Qué te parece, Dan? ¿Estás listo? El primer paso, según esto, pegar todas las estampitas, todos los stickers que vienen aquí, que se tienen que pegar en los diferentes lugares de este carro. Vamos a comenzar con eso. Estos son los stickers pequeños, incluida la placa, también es una de las cosas más que caracterizan más a esto. Y las luces y todo eso. Vamos a pegárselo acá atrás. ¡Pum! Ya tenían la placa, ya es legal este DeLorean. Todas las estampitas tienen número y entonces ya sabes en qué parte va a qué cosa. Bueno, como pueden ver, o sea, esto está marcado para mayores de 6 años. Para mayores de 6 años. Exactamente, como yo. ¿Cómo no? ¿Tú cuántos años tienes, Dan? Tres. ¿Tú cuántos crees que tienes? Ocho. Ocho, perfecto. Dan siempre ha puesto, ha dicho su edad, dependiendo su humor. Hoy, a pesar de haber nacido en el 2016, dice que tiene 8 años. Y quién soy yo para estarlo contradiciendo, ¿verdad? Bueno, muchachos, yo pensé que esto iba a ser súper simple. Pero no, es un poquito más laborioso de lo que pensé. Aquí está. Y dice que le tengo que poner esto azul, así, pero pues no en buena. Está muy flojito esto, pero bueno, según esto. ¿Un poquito de esto? Ah, mira, ahí está. Lo tienes que apretar un poquito más. ¿Un poquito? Listo, con ese pequeño clic, está ya ensamblado. Y también pide que le pongamos la defensa trasera, que viene aquí separada. ¿La voy a poner? Sí. Eso. Cuidado con los dedos. ¿Estás bien? Listo. Ahí está. Guau, este detalle está muy cool. Justamente así vienen los carros. Dicen de Lorean, lo pueden ver ahí. Vamos a pasar con la defensa delantera, que dice, digamos que el nombre de la marca, DMC. Listo. La de ahí del clic. Cuando haga clic, es que ya ensambló. Y si no ha hecho clic, es que todavía te falta insistirle un poquito más. Chequen ustedes. También te dicen, esta es una de las cosas que más me gusta. Que no muchos carros, o sea, este carro que era, digamos que de precio más accesible, tenía esta característica, que son las alas tipo gaviota. Que se abren tipo gaviota. Actualmente, pues, solamente los autos de super lujo hacen eso. Como el Tesla y otros tantos. Vamos con la bolsita de las llantas. Este es bastante simple, es como la misma mecánica. Si ustedes han armado otros vehículos, pues, de Lego o de Playmobil o de cualquier cosa, más en manos es lo mismo. No tiene gran ciencia. Son los rines, los tapones y el neumático. Vamos a pasar a armarlos, ¿ok? Agárase el neumático, la llanta, y la pones así, justamente. Queda de un lado este para embonarlo en el chasis y esto para ponerle el tapón del rin. ¡Bum! Ahí está la primera llantita. Tienes que sacar bien para que un lado te quede de esta forma y del otro así. Digamos que totalmente sellado. Lo mismo hacemos cuatro veces. Y esta aquí, la cuarta y última. Ahí está. Las cuatro llantas listas, ya están armadas. Y vamos a colocárselas, ¿ok? Listo. Tan fácil que un pequeño de tres años puede hacerlo. Listo. Listo. Perfecto. Ahora vamos por estas partes grises. Esta, la tienes que embonar. Tenga el cuidado para que embole perfectamente en frente y a los lados, ¿ok? Una película que causó mucho revuelo porque en su momento, adivinen qué, pues la premisa era que un chavo viajaba al pasado y su mamá básicamente pues tenía sentimientos ahí por él y no sentimientos precisamente de madre, sino un poquito más carnales. Entonces, cuando le pincharon la idea a los señores de Disney, le dijeron, no, muchas gracias, joven. Así que después cuando traiga algo más familiar, me avisa. Entonces los batearon y se fueron con otro estudio y se fueron justamente con Universal. Y Universal les dijo que sí. Ellos se arriesgaron a hacer esa historia. A la postre, más adelante, fue un exitazo. Y yo no sé si se arrepienta Disney, pero bueno, así son las cosas. Y estuvo bastante bueno, ¿no? Le vamos a seguir dando datos curiosos mientras armamos esto porque vale la pena recordar y vivir. Ok, ahora sí llegó la hora de las mangueritas. Tienen unas mangueritas por aquí amarradas todas juntas y se van a conectar justamente al tubo que acabamos de poner. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el primer Martin McFly no fue Michael J. Fox? Pues bueno, fue otro actor el que hizo las primeras escenas. Tan mal les cayó a los del estudio, a los directores. Ya cuando lo vieron al cuadro dijeron, ¿saben qué? O sea, si ya te habíamos contratado y todo, te vamos a tener que pagar como una indemnización para rescindir el contrato porque no nos encanta tu carisma a cuadro. Así que vamos a irnos por otro actor. Y entonces fue cuando rehicieron todas esas escenas ya con Michael J. Fox. Ese actor más adelante lo han visto en estas películas que están saliendo en su pantalla. La que más recuerdo yo es la de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Y la verdad es que no pasó gran cosa con la carrera de ese actor. Tal vez se atraguma un poquito. Y también Michael J. Fox, después de eso le costó mucho trabajo despegar. Hizo Un Hombre Lobo Adolescente, una cosa así. Después hizo una serie y después ya, pues le pegó una enfermedad súper cañona. Le pegó el mal de Parkinson y pues tampoco pudo hacer más de su carrera, ¿no? Aquí, las mangueras. Hace poco tuvieron una reunión. El señor Josh Gabb empezó a hacer una serie de reuniones, de castings, de películas épicas. Entre ellas la de Volver al Futuro, justamente. Y estuvo bastante épico, ameno. Ahí se juntaron todos a través de Zoom. Se ha hablado mucho acerca de un reboot de la película. Otros quieren que se haga una secuela, que se haga Volver al Futuro 4. Pero bueno, sí, está muy disminuido Michael J. Fox para hacer una película de ese tamaño. Las probabilidades son muy pocas, la verdad. Una de las mangueras, si pueden ver, tiene que ir conectada aquí a esta parte. Para que quede libre este hoyo y se pueda ahí ensamblar lo del azul que les estoy diciendo. Este está como raro, miren. Tiene como tres partes y está como curveado. Entonces, la primera parte la debemos de ingresar aquí para que ensamble por acá. Y termine de ensamblar en este otro hoyo y en esta otra parte de abajo. Y así se hace. Y lo mismo del otro lado. Ponemos por aquí. Quitamos la manguera de acá. ¿Se acuerdan que iba por acá la manguera? Y la insertamos en esta parte. Y hubo el emene nada más. Y empieza a agarrar más hondita, ¿no? ¿Qué te parece, Dani? Muy bien, pero quiero poner eso. Muy bien, pero quieres poner otra cosa. Perfecto. Pasemos a otra cosa, entonces. No se diga más. Esta es una de las partes más importantes, la tecnología. Aquí es donde va a poder poner, es uno, las pilas. ¿Tú puedes conseguir unas pilas, Dan? Sí. Consigue unas pilas AAA. Ok. Y un desarmador. ¿Te acuerdas qué es un desarmador? Sí. Ok. Va mi hijo. Muy seguro de sí mismo. No sabemos qué es lo que va a encontrar. O si lo va a encontrar. Bueno, el punto es que aquí es donde se van a poner las pilas, pero te dice que lo ensambles por abajo. Y lo ensamblamos antes de ponerle las pilas. Según yo, no va a pasar nada porque la parte del desarmador está aquí expuesta. Entonces, nada más lo hacemos así y le echamos un clicsito, ¿no? Esperamos a que haga un clic. Listo. Ya hizo clic. Y ahí está la parte de abajo ya ensamblada. ¿Qué es eso? Perfecto. A ver, tráelo. Muy bien. Irresponsablemente yo le pedí un desarmador y... Dan, déjame enseñarles para que... Vean, no trajo uno. Trajo dos desarmadores. Mi hijo. Pero faltan las pilas. ¿Dónde habrá pilas? Triple A. Bueno, se supone que cuando le pongamos pilas, esta parte azulada va a encender, va a sacar algunos destellos de luz y eso lo veremos en la próxima ocasión. Pero de entrada, miren nada más, ya terminamos. Aquí le ponemos el gancho arriba. Ponle el gancho pequeño. Perfecto. Ahí está el gancho y... ¿Qué están los personajes? Este, ¿sabes cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Ten gancho? Marty. Marty McFly. ¿Y este, sabes cómo se llama? No. Este es el Dr. Emmett Brown. ¿Y este cachorro, sabes cómo se llama? No. Este perrito se llama Einstein. Y ahí está. Y bueno, tiene algunas otras cositas como una maletita para el plutonio. La patineta de Marty McFly. Mete a Marty McFly. Pide McFly, McFly. McFly. No, McFly. 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 Maneja de vuelta al futuro. Maneja de vuelta al futuro. Marty, tiene la medida exacta así para que alcance a sentarse, apenitas. Le estorba el volante para meter los pies esotes. Ahí está. Ahí está. Pero desde que entra, entra. Aquí es donde maneja. Y ahí está. Maneja. Si es cierto. Si es cierto. ¡Wow! Ahí está, señoras y señores. Con un simple clic. Y un simple clic. ¡Pum, pum! Ahí está. Para que sea el mod... ¡Volador! ¡Volador! Listo, muchachos. Espero que les haya gustado este bonito, chulo de bonito unboxing del DeLorean con Marty McFly. Y, por supuesto, permítemelo, el Dr. Emmet Brown. El Dr. Emmet Brown que puede ir de su copiloto. ¿Por qué no? Si él lo inventó, pues también lo manejó. Y ahí están los dos pasajeros para que se vayan de vuelta al futuro. ¿Qué les pareció este unboxing? Yo soy Alex Montiel. ¡Pásenla chido! ¡Y que pasen las viernes! ¡Y vamos a ver este video! ¡Y nos vemos en el cine! ¡Y nos vemos en el cine! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!